¿Cómo sería un mundo sin alcohol? Hombre, yo creo que sería un mundo mejor porque no habría bodas largas, no habría cenas de empresa, no habría nochebuenas. Sería un mundo en el que todo el mundo no podría demostrar personalidad negándose a beber. Con lo cual, todos seríamos desgraciados y no solo los que bebemos. Es profundo. No lo he entendido. Es que se ha controdicho. No lo he entendido. Pero la manera en que lo ha dicho, ole. O sea, cómo ha movido la mano. Porque no sé qué, porque ña, ña, ña. Has hecho el típico aplauso de ojalá se acabe pronto esto. No, no, estaba cerrando que se me ha acabado ya. Javi, ¿cómo sería la vida sin alcohol? Bueno, si soy coherente... Pero, perdona, ¿sin drogas también? No, 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 eh, eh, eh. No me jodas. No me jodas, no me toques, no me toques las cosas de comer, eh. O sea, si soy coherente, decía, si soy coherente conmigo, o sea, si he dicho que la borrachera es capitalista, es un ejemplo, una alegoría del capitalismo, si no existiría el alcohol, sería el comunismo. Viviríamos todos con una igualdad absoluta. Todos iguales de una manera absoluta y total. Todos. Sería una igualdad absoluta, sin alcohol. Todos y todas. Como no aplaudes. No te estaba escuchando, Javi. No, cabrón. Madre mía. La droga, no tocarla. Me cago en diez. Vamos a la competición pura y dura. Son cuatro opciones. Nia, empezamos contigo. ¿Quién fue el primer borracho en aparecer en un texto escrito? A. Moisés B. Ra. C. Noé. O D. Ortega Cano. Yo creo que Ortega Cano, ¿no? Esa noé. Esa noé. ¿Puedes leer el enunciado de la pregunta? El enunciado. ¿Quién fue el primer borracho en aparecer en un texto escrito? Noé. Noé, noé. Impugnación. Impugnación. No, 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 no. No se emborrachó, se embriagó. En la Biblia pone que se embriagó. Y sus hijos se rieron de él, pero se embriagó. No se emborrachó. No me toques los cojones. Dejémoslo que iba a Peripi y ya está. Javi, ¿cuál es el país del mundo que más alcohol bebe per cápita? A. Moldavia. B. Lituania. C. Reino Unido. O. D. Macedonia. No, Macedonia no. Modernonia. Modernonia. Estamos en la temporada 13. En la 14 llevaré gafas, ya lo digo. Para que se entienda el programa, básicamente. Voy a decir Moldavia, pero podría decir haber dicho Lituania. Pero he dicho Moldavia. Dame medio... Si es Lituania, dame medio punto. Pues te doy punto y medio, es Moldavia. Muy bien, Javi. Pero me encanta la idea de que Modernonia con presbicia se convierta en Macedonia. Me parece una metáfora... No te puedes imaginar las palabras que me invento, Pepe, o sea... Vale, Bill Wilson fundó Alcohólicos Anónimos en 1935. ¿A qué se dedicaba Bill? A. Productor de cine. B. Agente de bolsa. C. Criador de caballos. O. D. Bailarín de Maciel. 1935. Creo que las cuatro es la misma idea. Pero voy a decir la B. ¿La? ¿Eh? La B. ¿La B cuál era, Pepe? La que va antes de la... Es correcto. Agente de bolsa. Muy bien. Paco, vamos con un vídeo de Juno y luego te pregunto. Es una prueba de vídeo, como siempre. Primer concurso de bebedores en la clausura quinta feria internacional del campo. Se trata de ganarse una copa por la ingestión en pota del recio caldo de febrero. Es el arte de exprimir y libar empinando el codo, según la frase popular. ¿Empinando el qué? Empinando el codo. Cuando bebes en la bota, empinas el codo. Sí. Es el que sabe. Él está aquí. Ah, yo lo tengo como creador máximo. Pepe, estas cosas yo las leo por primera vez ahora mismo. O sea... Como si me importara esta mierda. Yo qué sé, Pepe. Venga. Empinando el codo, venga. ¿En qué categoría compiten a continuación? A, por parejas. B, en movimiento. C, boca abajo. O, D, jugando a... Yo nunca con Franco. Por pareja, en movimiento. Bueno, no sé. Venga, la B por pareja, por pareja. ¿Por qué cierran los ojos cuando piensas? Porque lo visualizo. Vale, la B no es por parejas, la B es en movimiento. ¿En movimiento? Bueno, pues la B, en movimiento. No. La A es por parejas, la B en movimiento. Venga, me quedo con la B, en movimiento. Muy bien, veámoslo a continuación. Ahora la competición es por parejas con ayudanta. Concurso de habilidad. Buena puntería por parte de ella. Y quietud y buen trago por parte de ellos. La habría acertado, la habría acertado. Pero perdóname, esto son... Pero estaba en movimiento la realidad. Pero estos son prácticas de bukake, ¿no? Sí, sí. Era un proto bukake, sí, sí, con vino. Bueno, hemos llegado al final y... Y ya está. Tengo regalos de influencer, ¿vale? No, de influencer no. Tengo un poco de influencer. Aquí... Aquí hay gente piripi. Javi, ¿de qué tienes regalos? Para. Me cago en mi... Tengo los regalos del programa de sexo de hoy. Nada, esto, mira, esto es la tele. Me quedo así. Por cierto, tengo los regalos del programa de hoy, de las borracheras. Muy bonitos. Muy bonitos. Eh... Entero, de Movistar Plus. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina